Siempre en modo frío, voy pa' la calle frenesí Bumbo clap en cada paso y cada paso me asumí Mi perro tiene los atajos, mis piernas la bici Me encantan las adrenalinas cuando me miras así Gracias a stripper graffitis, gracias hip hop Sin ti no quiero vivir, gracias por el regional Esta junta de MCs que comparto y no compito Calle y jera y voy feliz, sin, sin avaricia Sin ir deprisa, caminando entre la hierba Solo busco una sonrisa, sin la malicia Sin injusticias, viajando voy Este ritmo me inotiza, sin avaricia Sin ir deprisa, caminando entre la hierba Solo busco una sonrisa, sin la malicia Sin injusticias, viajando voy Este ritmo me inotiza Mérica sucia y bonita, con plástica Ya no se tiritan y tampoco para pintar La música la desluto y se recita Te invito a saborearla, la puedes escuchar A billete en la rima, en el beat, en el scratch, en el baile En hip hop martiré Por parte de esto no partiré en vano Hip hop compartiré Quiero ver a miles explotando en esto cuando el corazón se ahoga Queda más lápiz y papel, la inspiración vuela Suena, deja huella La tarima es el lugar donde todo explota en llamas Así es que bailen El baby en el pleno se marchita Incita a una vida exquisita Donde da lo mismo que el si rira Si te hace pensar, te identifica Aquí te puedes expresar Busco similitud en el rap y luz Dando razones a mi vida y a mi espíritu Busco similitud en el rap y luz Dando razones a mi vida y a mi espíritu Busco similitud en el rap y luz Dando razones a mi vida y a mi espíritu No hay límite en el cielo, no hay fama, no hay ego Solo estos prados verdes cosas de actitud No hay límite en el cielo, no hay fama, no hay ego Solo estos prados verdes cosas de actitud Damos los de siempre escupiendo en el mic Son aranjo ácido y rap en mi street Davo cablo y skill Represen la secta al país Pa' que no te lo cuenten por ahí Tengo lío micro y voz hardcore Tengo lío escrita en padre No tenía problema, el rap me lo sacó Debo mi vida, un sample y al ritmo Cambio flowcito, cambio el tempo Levanten las manos si quieren hip hop Que robienten los parlantes cuando suene mi voz Que todo es sana cultura, puro amor al hip hop Yo vengo de Escuarta con 300 verbos Tengo una letra pesada en medirte con King Con A veces cruas realidades pero que así soy yo Escribo lo que me sale, vocal y corazón Entre valles creamos este rap No necesito calles y tengo bellos paisajes pa' mirar Donde el campesino sufre pa' llevar el pan Es mi secta, la zona central Si no tienen que apoyarte tengo dosis para dar Una mano no se niega si es por compartir letras Lo que piensan no de forma vulgar Estoy esperando en cago a la familia Desde siempre pura paz Aquí no existe el conflicto Como te explico, el ritmo sigue vivo Aunque sea un delito siempre brindo Mi tierra lo que me representa, lo que escribo Aquí no existe el conflicto Como te explico, el ritmo sigue vivo Aunque sea un delito siempre brindo Mi tierra lo que me representa, lo que escribo En mi espíritu, busco similitud En el rap y luz, dando razones a mi vida y a mi espíritu No hay límite en el cielo, no hay fama, no hay ego Solo tobrado verde es cosa de actitud No hay límite en el cielo, no hay fama, no hay ego Solo tobrado verde es cosa de actitud ¡Suscríbete al canal!